El curso era cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino eran los principales reguladores del funcionamiento del organismo porque regulaba el funcionamiento del resto de los sistemas. Y esta unión, esta relación se ve muy evidente entre el hipotálamo y la glándula hipófisis o glándula pituitaria. De hecho después cuando veamos sistema endocrino vamos a hablar del concepto eje, hipotálamo, hipófisis y algunas de las glándulas que vamos a estudiar. Primero, anatómicamente están muy cerca. Segundo, el hipotálamo envía una gran cantidad de inervación hacia la glándula pituitaria para estimular o inhibir a hipercalimentación positiva o negativa dependiendo de cuáles sean las necesidades del organismo. Por eso la glándula pituitaria se le denomina también glándula maestra porque regula el funcionamiento de gran parte del resto de las glándulas del sistema endocrino. Y esto es lo que ahora vamos a ver un poco como recordatorio también, pero que lo vamos a profundizar cuando veamos sistema endocrino. Primero, recordar que la hipófisis o glándula pituitaria, como ustedes quieran llamar. Está dividida en dos lóbulos. Un lóbulo anterior, también denominado adeno-hipófisis, ¿qué significa adeno? ¿adenitis por ejemplo? ¿Por qué una adenitis? Porque el adeno, ¿eh? Adeno significa claro. ¿Está dibujando ahí, hombre? Eso. Algo parecido. Yo dibujé la hipófis, si usted dibujó... ¿Otra? Sí, 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 sí. Adeno significa clándula. Y tenemos un lóbulo posterior. También llamada neurohipófisis. ¿Y a qué hacen referencia estos nomes? ¿Viste que hay diferencias entre los dibujos de los hombres y las mujeres? Porque en realidad la que funciona más como una glándula endocrina es el lóbulo anterior. En cambio el lóbulo posterior de la hipófisis, perdón, no produce hormonas, sino que almacena las hormonas que produce el hipotálamo. ¿Ya? Está claramente mucho más regulado por el funcionamiento del hipotálamo y por eso neurohipófisis. En cambio la adenohipófisis es más productora de hormonas. Ese esquema está muy chiquitito, muy sintético, así que vamos a ir recordando las distintas hormonas. La neurohipófisis almacena las hormonas que se producen en el hipotálamo. Entonces, vamos a empezar con el lóbulo anterior. En primer lugar tenemos la ACTH, que significa hormona, adreno, corticotrópica. ¿Profe? ¿De un poco que sí no trabaja más el sistema nervioso? Está comandado más por el sistema nervioso y almacena las hormonas que produce el sistema nervioso. Sí, sí. Corticotrópica. Y en realidad el nombre tiene que ser así de explícito, ¿por qué? Primero, ¿a qué glándula estimula? A la glándula adrenal. ¿Ya? Pero resulta que la glándula adrenal, histológicamente, está formada por una corteza y una médula. Las cuales producen hormonas bastante diferentes. Por ejemplo, en la corteza se producen todo lo que son los corticoides. Glucocorticoides, mineralocorticoides principalmente. Lo vamos a ver después, nosotros bien. En cambio, en la médula adrenal se producen más hormonas del grupo de las catecolaminas, como por ejemplo, la que hablábamos hace un rato, la adrenalina. Bueno, solo hago esta diferencia porque la ACTH estimula solo a la corteza adrenal. Y por eso el nombre es adrenal, corteza y que estimula el crecimiento o el funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, glán, corteza, adrenalina. La médula final está mucho más inervada. Y lo que vemos, ¿por qué la glándula adrenal reacciona con el sistema simpático a producir adrenalina? Porque la zona medular que produce la adrenalina y otras catecolaminas, insisto, está muy inervada por el sistema nervioso. La corteza es mucho más hormonal. Segundo lugar, la TSH. TSH significa hormona, tiro, algo tiene que ver con la tiroides, tiro estimular. ¿A quién estimula entonces? A la glándula tiroides. ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? Supongamos que yo fuera un obvio dentro y les pregunto, ¿dónde está la glándula tiroides? ¿Dónde está la glándula tiroides? Se ubica sobre la laringe, ¿sí? Y el cartílago tiroides recibe el nombre precisamente por el nombre de la glándula. Porque tiroides significa escudo. ¿Sí? Por eso recibe ese nombre. Sí, y muy relacionado a la zona del cuello porque cuando hay alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides y esto aumenta de volumen, el hipotiroidismo producía pozo, ¿cierto? Sí, el timo es parte del sistema linfático y está ubicado acá en el dólar. Una glándula bilogulada que... Principalmente diferenciación de glóbulos del hipotiroidismo. ¿Lo vamos a ver después también? ¿Hace que ver todo? Chicos, el bocio ha tenido una alta prevalencia en Chile. El bocio, el hipotiroidismo. Tanto así que el gobierno, estamos hablando de los años 50, 60, tomó, aplicó políticas públicas para solucionar este problema. ¿Saben cuál fue esa política pública? Ah, pero esos son más nuevos. Esos te quedan con el ácido fólico y algunas vitaminas, pero ¿cuál es la hormona? Al mismo no cuento, ¿la tiroides para qué sirve? ¿Hormonas que sirven para? Sí, la tiroides regula el metabolismo a través de la producción de hormonas. ¿Hormonas que son las... ¿cómo se llaman? La TSH es la que viene de la psiquiatra producida con la tiroides. T4, ¿cómo se llama esta hormona? Igual lo vamos a repasar en el sistema de tiroides, ¿ok? La T4 se llama tiroides. Y la T3 es un poco más largo porque es tri-yodo-tironico. Ahora, ¿por qué se llama el T4 y el T3? La cantidad de lo que lleva. ¿Pero qué lleva? Yodo. Entonces la política pública fue agregarle a la sal. Por lo tanto, cada vez que usted comprensar, ¿por qué dice sal yodada? Porque no es que la sal caiga mucho yodo. Se la adicionan de manera artificial precisamente para evitar... Porque el hipotiroidismo que ocurrió en esos años tenía que ver con las deficiencias de yodo. Era una deficiencia nutricional. Por lo tanto, el yodo es un mineral fundamental para la síntesis de hormonas tiroides y por lo tanto del regulamiento del metabolismo. Por lo tanto, ojo con los niveles de yodo en la dieta. Principales fuentes de yodo. Bueno, ahora la sal. Los productos marinos. ¿Enconten que el producto marino? Productos marinos. El problema es que no podríamos pasar nuestro corte de yodo en la sal, porque si no nos llenamos de sodio. Ok. Insisto, esto lo vamos a ver en detalle en el hematoquímico, ¿vale? Siguiente hormona. Siguiente hormona. La FSH. Hormona folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. ¿Cuál acción, qué efecto tiene sobre los ovarios? O sea, el efecto directo estimula la maduración del folículo ovario. Desde el ovocito primario hasta el ovocito tercero que está listo para ovular. Como efecto secundario, ya que el folículo es el productor de estrógeno, por lo tanto, en forma secundaria estimula la producción de estrógeno también. Ovario, maduración folicular, como su nombre lo indica, ¿cierto? Y además estimula la producción de estrógeno. Yo lo puedo construir con los hijos. Y en los testículos, ¿qué efecto produce? En forma directa. Y en los testículos, ¿qué efecto produce? Es como una lógica seria, pero no. Estimula la producción de textos terales. ¿Perdón? ¿Te cuesta el texto terales? No, es como ya abrevia, el testosterona nomás, por eso el uso de testosterona. Ah, ok. Perdón, por eso lo borré, no, es testosterona. Sí, después tenemos, chicos, la LH. Y LH significa... Sí, luz de inisal. Sí, luz de inisal. L, ¿no? Hormona luz de inisal. Que también tiene su efecto sobre ovarios. Y testículos. Claro, el nombre de hormona luteinizante se asocia al cuerpo lúteo, pero en realidad la función de la hormona luteinizante de la LH no es que se forme el cuerpo lúteo. Es un efecto secundar. Porque el efecto primario de la hormona luteinizante de la LH es... Es que como el cuerpo lúteo es el que produce la protesterona, también es como un efecto secundario. Importante, pero no hay efectos directos. Eso es. Estimula la ovulación. Eso es. Entonces, ¿puede parecer como el pic de la ovulación o no? Es que se llama pic... Aquí entendemos por pic. Pero no es solo un aumento, sino que es un gran aumento que ocurre rápidamente y desaparece rápidamente también. En el caso de... ¿Por qué se habla siempre de un TIC de LH? Porque en la primera etapa del ciclo extraño, tenemos el crecimiento folicular, por lo tanto la hormona que predomina son los estrógenos. De ahí entonces toda la sinología que se asocia con que la henda sea atractiva para el macho y todo eso. Pero cuando ya llegamos a cierto nivel de estrógeno, los niveles de estrógeno, vamos a ver los sistemas endocrinos, gatilla un TIC de LH, es decir, en pocas horas se disparan altos niveles de LH que son los que van a estimular... Porque altos niveles de estrógeno se asocia con que ya el folículo terciario está listo para la ovulación. El LH estimula entonces la ovulación. Digamos que es un ovario, tenemos nuestro ovocito que va desarrollándose y cuando llega a cierto nivel la LH estimula la ovulación. Pero recuerden que lo que sale es el ovocito terciario, pero lo que queda... ¿Cómo se llama este folículo? Folículo de graf. Pero queda toda la cubierta que es la productora de hormonas. Queda dentro del ovario. Y es lo que ya da origen entonces al cuerpo lútero. Se luteiniza ese tejido. ¿Qué significa que se luteiniza? Que de ser un productor de estrógeno, pasa a ser ahora un productor de progesterona. Por eso después de la ovulación, la hormona que predomina durante el ciclo es la progesterona. ¿Por qué? Porque es precisamente la que va a mantener la gestación, si es que eso llega a ocurrir la fecultación. Entonces, ovulación en efecto primario y como efecto secundario podemos nombrar la formación del cuerpo lúteo y además la producción de progesterona. En realidad el principal efecto de la progesterona en la segunda etapa del ciclo es el crecimiento endometrial. Esto para que el óvulo fecundado tenga un bonito colchón, viene ubicado a donde empezar a crecer. En el testículo, menos interesante la vega, estimula la espermiogénesis. Espermiogénesis. Una de las gracias del cuerpo lúteo además es que sobresale del hogar y es de un color oscuro. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cuando se quiere sincronizar el celo en especies mayores, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero no subimos las manos, pero no solamente lo que queremos es sincronizar los celos, no saber si quiero reñar. Si yo quiero sincronizar, se rompen los cuerpos lúteos. Se palpan y así lo rompen. Y con la uña lo rompo. Si rompo el cuerpo lúteo, lo que hago es que los niveles de progesterona se vienen al suelo, el endometrio se desprende y por lo tanto el estrógeno empieza a producirse nuevamente. Y si hago todo eso al mismo tiempo en todas las vacas de mi... hago que todas las sincronizo. Hoy día empezamos de cero el ciclo, la sincronización de los ciclos estrales también es interesante lo que ocurre en las mujeres. De que las mujeres sincronizan su periodo menstrual. Y basta con que convivan uno o dos meses y eso ocurre rápidamente. Eso es malo para los hombres que viven con ellas. Pero en realidad lo interesante es por qué ocurre eso. Por qué ocurre esa sincronización. Por feromonas. Siempre se habla de que las feromonas son otro tipo de hormonas que se liberan al medio ambiente, pero que más se... siempre las asociamos como a especies que están... que son... ¿Cómo decirlo? Las feromonas, ¿a quién las asociamos más? Los insectos, por ejemplo. Pero se dice que las feromonas ya no juegan un rol primordial en la reproducción de los vertebrados, mamíferos u otro tipo de animales. Sin embargo, esto demuestra que la acción de las feromonas existe. ¿Y qué sentido tendrá sincronizar cero? Cero, perdón. Dentro de una manada. Porque al final un grupo de mujeres que conviven, yo comía una manada, etc. Primero, sincronizar la... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo hablamos de eso? Sí, pero sincronizar la... ¿Cómo se llama? La cópula. La cópula. Que vino. ¿Qué fue lo? Que fue lo que se llama? ¿Eso? ¿Está bien? La verdad es que escucha. Y yo no creo que... Él es que... Pero su testimonio. ¿Por qué se llama? ¿Cállate primero? A propósito de eso, ¿se han fijado las similitudes entre las palabras testigo, testimonio, testigo? ¿Cuál es la relación? Mira, el mismo. Cuando se presentaba la declaración parece que el hombre tomaba uno de los... al testar. Sí, el testamento también. Parece que antiguamente se agarraba el testículo para testar. ¿Cuánto nos tomamos? ¿Cuánto fue? ¿En la vida? ¿Estamos hablando de los romanos? Para que en el recreo uno lo conversen. Gracias, pero... Siguiente hormona, prolactina. La prolactina. ¿Y su nombre un poco indica cuál es su función? Esto es la producción láctea. ¿Dónde actúa la prolactina? Lángula mamá. Lángula mamá. ¿Vamos a borrar más o menos? ¿La GH? La GH también llamada... ¿Vamos a borrar el crecimiento? En realidad, los tejidos donde ejerce el efecto de esta hormona son variados, son muchos, prácticamente todas las del organismo. Pero recuerden que la hormona del crecimiento no solamente tiene que ver con el crecimiento del sistema músculo esquelético, de la talla del individuo, sino que tiene que ver también con la maduración de los distintos sistemas. Por lo tanto, una deficiencia de la hormona del crecimiento, ¿qué va a generar? ¿En ánimo, sí? ¿En ánimo, sí? ¿En ánimo, sí? ¿En ánimo, sí? ¿Esa hormona también tiene que ver con el tema de hora-luz? Sí. O sea, me lo pregunto por el tema de que, ¿cuál te lo hacía antes de la muerte? Sí, dormir, ¿o dormir una cantidad? ¿Cuánto dirá dormir un niño? ¿Nos días? 10 horas más o menos. ¿Des morben o no? ¿Por qué no va? ¿De 8? Y su compañera tiene mucha razón porque cuando crecen mal los niños no cuando están desviertos. por lo tanto ¿y cuál es la hormona que principal? lo que pasa es que siempre que uno dice tiene relación con todo es que al final todo tiene relación con todo pero la hormona primordial que se regula por la hora de uno o la hora de otro día es la melatonina y la presencia de melatonina en circulación en mayores niveles estimula además pensemos que donde se produce la melatonina se produce un poquito más atrás que es la glándula pineal y por lo tanto la glándula pineal es otra hormona que está muy de la mano con el sistema nervioso porque la gran pregunta es ¿cómo sabe la glándula pineal cuando es de noche y cuando es de día? claro, por los receptores de nervióticos por lo tanto va muy de la mano y el crecimiento ¿está sintonizando? ¿está ahí? ¿está lo mismo? quedamos pegando en la prolactina ahí quedamos estábamos pidiendo ah, en la prolactina sí quedamos en la prolactina quedamos pegando pero bien ya solucionado sí, sí enanismo pero también el enanismo es solo un tema de talla ¿sí? pero también si hay un problema en el desarrollo especialmente en el sistema nervioso aparece el enano cretino el cretinismo seguramente es un nombre muy antiguo ahora debe tener un nombre un poco más más inclusivo es decir, que hay un desarrollo del sistema nervioso cognitivo o sea, no solamente de una talla pequeña sino que tiene cierto retraso un poco inclusivo tiene necesidad de entorquías tiene discapacidad tiene discapacidad discapacidad un poco este que nos quieblomea con los conceptos pero hasta que uno no tiene a alguien cercano con temas así no es mi caso y el contrario si tengo altos niveles de hormonas ¿por qué un individuo podría producir GH en exceso? hormonas de crecimiento en exceso bueno ¿qué podría estar pasando? ¿no está relacionado con los que quieres? podría ser que todo podría ser pero la causa más común digamos así la causa más frecuente por la que se produce un exceso de GH conocemos el concepto de neoplasia ¿sí? tumores neoplasia recuerden que tumor significa aumento de volumen nada más pero dentro de la neoplasia se clasifican se pueden clasificar dentro de otros criterios como neoplasias productivas y no productivas ¿a qué se refiere una neoplasia productiva? y lo llevamos aquí al ejemplo es que si en la hipófisis empezara a desarrollarse una neoplasia entendiendo neoplasia como un crecimiento descontrolado de células pero además es de tipo productivo va a empezar a producir en exceso todo lo que se produce en el tejido de origen de la neoplasia si se generara en la adenicófisis podría tener exceso de TSH o de FSH exceso de hormonas de crecimiento por ejemplo porque la contraparte son las neoplasias no productivas en general ¿cuál es la gran diferencia entre estas neoplasias? el grado de diferenciación que seguramente lo van a ver en patología una neoplasia ¿cuándo se vuelve más maligna? cuando se diferencia mucho del tejido desde donde se origina y por lo tanto si se diferencia mucho claramente ya no va a sintetizar los mismos productos o sustancias del tejido de origen pero cuando el grado de diferenciación es mínimo primero es mucho más benigno el pronóstico y segundo va a empezar a producir lo mismo que producía el tejido de origen pero como tengo mayor cantidad de células voy a producir estas sustancias en mucha mayor cantidad un ejemplo muy clásico el insulinoma uno dice pero un tumor de insulina no puede ser ¿cómo es un tumor de insulina? más que un tumor de insulina es un tumor de las células pancreáticas que producen insulina ese individuo ¿qué lo caracteriza? altos niveles de insulina en circulación ahí tenemos un tumor productivo lo más complicado no lo más complicado igual de complicado un tumor no productivo en la hipófisis va a generar un tejido muy diferente al de origen el cual comienza mediante metástasis a reemplazar al tejido de origen y cae con lo que se llama un hipopifitarismo un individuo que produce bajas cantidades de toda esta hormona por ejemplo ahora como esta hormona se produce en lugares muy definidos de la glándula si esa neoplasia solo afecta al tejido de estas dos hormonas invento el resto se va a producir de manera normal pero estas se van a a ver afectando bueno el gigantismo es el efecto de un aumento de hormonas de crecimiento ¿si? pero en realidad hablamos de un individuo de una gran talla pero desproporcionado en general porque hay mayor crecimiento o sea aunque hay crecimiento de los huesos largos por eso es tan alto también hay un gran desarrollo de los huesos planos y cortos por lo tanto son individuos con por ejemplo mentones muy pronunciados frentes muy anchas manos muy largas y pies desproporcionados también ¿y eso cómo se denomina ese síndrome? ¿no? desde este crecimiento porque hay individuos muy altos y proporcionados y se ganan la vida cuando bate aunque en el bate por termina hay acromegálidos sí en la lucha libre ¿no? ¿agro o más? agro a eso quería llegar a esa palabra el concepto de acromegalia es lo que caracteriza a estos individuos de de gran talla y que en ocasiones ojo que también puede haber cierto déficit cognitivo uno diría vos mucho hormonal crecimiento tiene un cerebro súper desarrollado y no necesariamente es así ¿la palabra acromegalia ¿qué significa? literalmente mega grande y acro aprovechamos de comentarlo cuando estudiemos sistema sistema endocrino a pesar de que ustedes tienen la asignatura de fisiopatología de todas maneras ¿cómo vamos a cuidar cada glándula? bueno primero vamos a cuidar las características de la glándula segundo ¿cuáles hormonas producen tal glándula? luego ¿cuáles son los estímulos para que la glándula produzca hormonas y cuáles son los estímulos que inhiben la producción de hormonas? y posteriormente ¿qué pasa cuando hay una baja en la producción bajo los niveles basales? porque cuando hablamos de estimular o inhibir la producción de una sustancia siempre nos manejamos dentro de valores basales o normales pero cuando nos escapamos a esos rangos es decir muy baja cantidad de hormonas en crecimiento o muy alto vamos a estudiar también eso un poco en realidad es como para ir ejemplificando y entender mejor cómo funciona cada una de las hormonas y finalmente nos pasamos ahora al lóbulo posterior que en realidad como dijimos no produce ninguna hormona pero almacena principalmente dos hormonas el lóbulo posterior almacena principalmente la ADH que significa hormona antidiurética por lo tanto ejerce su efecto ¿dónde? en el riñón porque el nombre ¿qué es lo que me dice? como que inhibe la diuresis inhibe la adicción pero cuando un individuo orina poco en una palabra ¿eso se llama? un individuo que orina poco ¿perdón? por liuria es que orina mucho orie mucho ¿cierto? pero si orina poco ¿dipuria? 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 hipopuria hipopuria tiene lógica pero no es no es oliguria oliguria oligopoco que un individuo orine poco tiene dos posibilidades y cuando ustedes encuentren a un paciente que orina poco las preguntas tienen que elegirse a ver si orina poco porque produce poca orina también produce orina de forma normal pero las vías de evacuación de la orina no lo permiten porque hay obstrucciones por ejemplo en el caso de la hormona antidiurética se produce poca orina por eso el efector más que estar en las vías urinarias bajas como en la vejiga está en el riñón porque ¿cuál es el efecto directo de esta hormona sobre el riñón? y cuando hablamos sobre el riñón en realidad hablamos sobre cuando uno dice esta hormona actúa sobre el riñón en realidad estamos diciendo que actúa sobre qué sobre el nefrón porque al final el riñón no es más que millones de nefrones y en qué parte del nefrón actúa la hormona antidiurética que explica su efecto actúa sobre el túbulo colector que es la última porción del nefrón porque hay ¿qué es lo que ocurre principalmente en la reabsorción de agua? túbulo colecto túbulo colecto porque en esa zona ocurre la reabsorción de agua por lo tanto el efecto de la hormona antidiurética es que reabsorbe más agua de lo normal cuando ejerce su efecto y si reabsorbe desde la producción del producto que es la orina reabsorbe mayor cantidad de agua el volumen de la orina que se produce es menor ¿por qué razón el organismo querría ejercer ese efecto? o en otras palabras ¿cuál es el estímulo para que la hormona antidiurética funcione? actúa ¿cuál es el estímulo para que la hormona antidiurética comience a frecuencia? su función es disminuye el volumen de olina que se produce porque reabsorbe agua no es deshidratación nada el individuo con deshidratación la baja de la presión sanguínea ¿cómo se mide? porque hay receptores de presión en los vasos sanguíneos que cuando detectan una baja en la tensión sanguínea la interpretación es debo recuperar este volumen y por lo tanto la principal forma de restituir volumen es uno estimulando el deseo de la sed consumir agua y lo otro bueno si ya que estoy orinando no tiene mucho sentido que pierda mucha agua por la orina entonces empiezo a reabsorber no sé eso explicar por qué creo que lo comentábamos alguien que sale todo el día a caminar a hacer ejercicio y prácticamente suda y prácticamente no orina todo el día porque se reabsorbe mucha agua para mantener una hidratación adecuada por acción de la hormona antihilurética ¿ya? cuando veamos el control del reflejo de la sed ahí vamos a volver a ver esto en detalle y la segunda hormona que produce la perdón sí que produce el hipotálamo y almacena la neurohipófisis es la oxitocina la oxitocina actúa principalmente sobre dos bordes glándula mamaria y el búter no es sangre primero en la glándula mamaria el efecto que produce lo que se llama la bajada de la leche y la inyección de la leche el principal estímulo es la succión de la cría ¿cierto? muy regulado entonces por el sistema nervioso y por acá se produce la oxitocina y en el útero como bien mencionaron ustedes en la última etapa de la gestación cuando tenemos un mútero nuevamente muy sensibilizado a los estrógenos la oxitocina induce las constracciones muterinas recuerden que en la última etapa de la gestación la cogesterona empieza a la caída y el estrógeno vuelve a elevarse en conjunto con la relaxina relaxina estimula la protección de la uterina al final de la gestación ¿se acuerdo? en otras palabras si inyectaran oxitocina en la mitad de la gestación no habría ningún efecto porque no tengo un útero sensibilizado a los estrógenos esa es la condición ahora tanto así que dentro del manejo del parto usamos la oxitocina de manera en dosis farmacológica cuando vemos que hay problema para que se desencae en el proceso del parto nosotros podemos estimular la protección de la uterina administrando oxitocina dicen además que junto con gluconato de calcio ¿por qué? lo vamos a ver en contracción muscular el electrolito clave para la contracción muscular es el calcio entonces si yo estimulo la contracción de la uterina con la oxitocina el músculo uterino se cansa y dentro del concepto es fatiga uterina porque gasta calcio si yo mantengo niveles de calcio adecuados puedo mantener este efecto por más tiempo sin embargo ojo con la administración de oxitocina porque si las dosis no están controladas de hecho no se puede utilizar así como de manera muy indiscriminada porque puedo hacer que el útero caiga en una inercia uterina por fatiga y ahí cuando caigo en ese punto lo único que me queda es entrar a la cesárea nada más o bien puedo provocar ruptura uterina porque las constracciones uterinas pueden ser demasiado violentas y demasiado frecuentes o sea la oxitocina hay que usarla con mucha precaución porque si no podemos meter las patas más o menos son muy importantes así que con precaución él lo indicaba no es que le tome insultos a la oxitocina pero con finalmente de qué se trata de estar evaluando constantemente o sea le entiendo oxitocina y vuelvo todas las más que pasó no monitorear constantemente cierto si tenemos apoyo ecográfico mejor todavía a ver si ya los cachorros bueno todas estas hormonas y otras más por supuesto las hormonas que son producidas dentro de las glándulas que son estimuladas lo que hace ver es como la hipófisis porque todas estas hormonas son liberadas desde la hipófisis como el funcionamiento de estas hormonas es clave para el funcionamiento al final del hóndulo salgamos de pie